ah qué transa vamos a romper el cantón hoy entrando grabar el videíto las primeras tomas perrones y watching en la casa que onda perrones vamos a partir ese canto todo el barrio de yucas todo el barrio la mexart que mami holmes que onda perrones a partir del cantón la huésfa clica de este lado el gabar a ton ram de mente sobre el vídeo martínez guacho psycho estamos de la familia que trampa perros como andamos que onda perrones aquí andamos al cien puro yucas a la verga perro que tranza perrones aquí andamos al cien grabando un videíto que onda perros parece que se van a fugar de un pinche yo creo que hoy nos jugamos perro hoy nos jugamos y hoy nos vamos a jugar todo el bandón perro plan fuga plan fuga a todo el barrio hoy nos fugamos a la gaber y nos vamos a miami hey que onda puto te la sabes pura 60 locota ese pañuelito perrón me late el demente de la huésfa clica el guevara bro estamos al cien puro yucatán en grande perro vamos a partirles el hocico a los que dicen que no puro pinche demonio la huésfa clica pinche mara lil guacho a ver perrón saluda trampa perros como andamos pura gem aaaah 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 vamos a romperles esperen ese videíto me la creo al cienacio perros la banda que onda que onda perros ay putos guapos puro pinche demonio perros aquí andamos al cien mexart están en las cámaras saludotes de los mexart yeah producción original de aquí a yucatán para que se la sepan puro yucatán en grande uh lil guacho por allá era calibrando la vaina calibrando la vaina el chico vamonos a cuba ahorita frenamos en la habana perros porque estamos fugándonos de la ley uh chido perros ahí estamos al cien hey una changuita por allá una changuita una ropa una rey una rey una peyuski lo que caiga es bueno uh ahí estamos al cien daje la droga vamos a romper ese ya te lo sabes la mexart del pinche marato yucatán puro yucatán uh jah hey 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 yeah aquí ando con los mexar perros de toda la salud vamos a romper este año puro yucatón uh El Mr. Martínez en el baile, el Psycho por ahí atrás, la Westfak clica y ojalá que no se me vaya a caer el puto celular. Run, aquí el compa, en los controles. Ey, esperen esta rolita, me la creo, la Westfak clica, Mr. Martínez, que para el Donald Trump, el temente y el Psycho no pudo faltar. Y ante la Psycho, la que es mafia, por así que no posa, y un cantable, este era el mapa, perros. Ey, esos de la familia, rato los guachos, ni guacho. Y aguanta porque esta es la...